La ciudad de Santo Tomás fue testigo de un nuevo récord que impusieron un grupo de mujeres. Este año se elaboró 2000 metros de largo de Quesillo, superando a la del 2022 que fue de 1800, ratificándose como el mejor de Nicaragua. El Quesillo en la elaboración quedó muy rico, muy hermoso. Hicimos más productos, más leche. Esto nos da muchísimo realce al pueblo de Santo Tomás, que es un pueblo bendecido. Gracias también porque nos da un gran apoyo a nosotros, la trabajadora. La onceava feria del Quesillo se ha convertido en una tradición para las familias de Santo Tomás en la antesala de la fiesta pequeña en honor a San José. Nosotros siempre seguiremos rescatando las tradiciones de nuestro pueblo, pues, que algo que se lo queremos a muchos compañeros, por ejemplo, a Julio Robleto, a Eduardo Cabrera. Podemos decir número 11 y ha sido un éxito. Comenzamos con 160 metros. Comenzamos ese año, ¿verdad? Fue una idea del Paz Descanse, Eduardo Cabrera. Para la elaboración del Quesillo más grande de Nicaragua, se contó con la donación de empresas lácteas de unos mil galones de leche. Se prepararon 5.600 tortillas, entre otros ingredientes. Entre más años y más años se va aumentando la distancia del Quesillo. El Quesillo más grande de aquí es Santo Tomás y el más sabroso. Gracias a Dios tenemos el mejor Quesillo de Chontales. Aquí estamos representando a Chontales, ¿verdad? Con estas mujeres emprendedoras que realmente trabajan día a día para que le dé un buen exquisito al Quesillo. En esta actividad participaron 120 mujeres quienes se dedican día a día a la venta de quesillos en la meseta Tomasina. Me parece un orgullo, ¿verdad? Chontaleño, nicaragüense, de estar en las ferias del Quesillo más grande de Nicaragua. Nosotros, yo llevo a 10, 9 mujeres emprendedoras que hicieron las torcidas que se están haciendo hoy con el Quesillo. Pues tiene sus costos porque el agua, o sea, se hace con agua caliente y eso, pues nos sentimos bien orgullosos, ¿verdad? Porque a pesar de tanto trabajo logramos hacerlo. Se calcula que en la onceava feria participaron de la degustación del Quesillo unas 5.000 personas. Les informó desde Santo Tomás, Chontales, Marvin Miranda Flores.